Con la finalidad de acercar y fortalecer la confianza entre la niñez y juventud de áreas vulnerables, elementos de la Subdirección General de Prevención del Delito de Policía Nacional Civil, desarrollan la Escuela Vacacional Policial, donde atienden a 350 niños, niñas y adolescentes de 14 delegaciones. Los talleres son en Guatemala, Villanueva, Zacatepeques, Utiapa, Xuchitepeques, Retaluleu, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Sololá y Antigua Guatemala. Música, atletismo, voleibol, fútbol, excursiones, primeros auxilios, manualidades, zumba y la escalada al volcán son actividades que beneficiarán a los adolescentes y niñez a tomar mejores decisiones y evitar que se integren a las pandillas. Este trabajo cuenta con el apoyo de diferentes ministerios y municipalidades. Música, atletismo, juventud.